¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que estén sumamente bien, porque hoy les traigo un video bastante interesante en el que vamos a aprender cómo nosotros, que ya, por ejemplo, si ya tú adquiriste el iPhone 12, tú sabes que una de las características que tiene este nuevo iPhone es que tiene la capacidad de utilizar las señales 5G, que son aquellas señales que nos dan un mayor rango de velocidad de subida y de bajada de información a Internet, o sea, una mayor conexión. ¿Pero qué sucede cuando nosotros no sabemos dónde vamos a tener disponibilidad de estas conexiones 5G? Pues no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero yo también me hice esa pregunta en algún momento cuando estaba pensando si vale la pena comprar el iPhone 12 solamente porque tiene la capacidad de señales 5G. Bueno, pues entonces yo me puse manos a la obra y me puse a investigar un poco. Y espero que este video te sirva bastante porque te voy a mostrar cómo buscar aquellas antenas que tienen la posibilidad de darnos la señal 5G, o por lo menos, si tú estás en un país que no estás seguro si el 5G está disponible en tu país, pues te voy a mostrar cómo puedes encontrar esa disponibilidad y ver si están en proyectos, si falta poco para que tú tengas el 5G en tu país y te voy a mostrar fácilmente cómo hacerlo. Solamente vamos a necesitar visitar una página web, lo podemos hacer tanto desde nuestro dispositivo móvil como desde el computador, pero te aseguro que si lo haces desde tu computadora va a ser mucho más fácil. Yo ahora lo voy a hacer a través del celular y vas a ver que, aunque no es tan difícil, pero tiene sus momentos o sus cosas un poquito incómodas para nosotros poder darnos cuenta de ciertas cosas que necesitamos, que lo podemos ver en la computadora mucho más fácilmente. Pues, sin más rodeo, vamos inmediatamente a mostrarte cómo podemos encontrar la señal 5G en tu país. Muy bien amigos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es algo bastante sencillo, solamente tenemos que utilizar cualquier navegador que sea de nuestra preferencia en el dispositivo móvil, por ejemplo, lo vamos a hacer desde dos navegadores en específico que son Safari y Google Chrome. Estos son los dos navegadores que yo a veces utilizo y les voy a mostrar. Vamos a hacerlo primero desde Safari. Vamos a buscar Safari. Muy bien. En Safari entonces nos vamos a dirigir a la página web que se las voy a dejar en la descripción que se llama Speed Test. Vamos a buscar Speed Test, SpeedTest.net. Esa es la página web que nosotros vamos a utilizar para hacer esta búsqueda de señales 5G. Muy bien, cuando entramos a la página de Speed Test, vas a ver que es una página web que nos permite medir la velocidad. Aparte de esto, Speed Test, tienes que saber que también hay una aplicación que se llama Igual, que te ayuda a verificar la velocidad de tu internet en algún momento. Si tú sabes que sientes que tu internet está muy lento, pues puedes hacer una medición del internet en ese momento. Pero la parte que nosotros vamos a utilizar no es la parte de la medición de la velocidad, sino que nos vamos a ir aquí al menú, al menú de la página web, y vamos a ver que hay una opción que se llama Ucla 5G Map. Vamos a clicar acá. Esto lo haces igual desde tu computadora. Es el mismo procedimiento. Si te diriges a la página SpeedTest.net, vas a ver lo mismo. Lo único que tienes que buscarlo dentro del menú, porque esa opción no se encuentra en la parte de afuera, porque ellos se caracterizan mucho por hacer test de velocidad. Muy bien, una vez que estamos acá en la página web de los mapas 5G, vamos a ver que se nos va a desplegar un mapa en esta parte de aquí abajo, en el cual podemos hacer zoom, podemos ponerlo un poquito más pequeño, no sé, lo que necesitemos en algún momento. Entonces, esta es la parte que yo les decía que se complicaba, porque a la hora de nosotros clicar acá en el zoom desde el celular, ya vas a ver que no vas a ver las otras opciones que quizás vamos a necesitar para nosotros darnos cuenta de lo que está sucediendo. Muy bien, vamos a darle hacia atrás y vamos a entrar otra vez a Ucla. Muy bien. Una vez que ya estamos aquí sin clicar, sin nosotros tocar la parte del más y el menos, que es la lupa, pues entonces nosotros vamos a poder navegar sin ningún inconveniente dentro de este pequeño mapa que se nos muestra aquí. Por ejemplo, estos círculos negros o azules oscuros que ves con unos números, no son más que los indicadores de la cantidad de antenas que tú puedes encontrar en esa zona en específico. Pero podemos ir a otro país y podemos ver que hay antenas de otros colores. Por ejemplo, hay una roja, aquí hay una que es color azul, pero si nosotros nos vamos acercando, vamos a ver que esas señales se convierten en otros colores. Estos tienen su explicación. Si tú, por ejemplo, si quieres ver lo que es la leyenda de estos colores, pues entonces te diriges desde la parte de aquí arriba. Vamos a buscar e irnos a la parte de abajo de aquí de la descripción. Vas a ver este color morado que estamos viendo aquí. Y nos está diciendo que son antenas que están disponibles, pero están disponibles para algunos clientes. No todos los clientes van a tener acceso a esto porque está, vamos a decir, en fase de prueba y solamente a algunos clientes se les da acceso a esta zona. Ahora bien, si nosotros buscamos las antenas color, el color rojo que les estaba diciendo, por ejemplo, si se fijan en República Dominicana, ahora que lo vemos que lo active, lo tenía desactivado, hay una antena que se está probando. Esta antena, no que se está probando, porque este es un color rosado. Esto significa que esta antena está en el lugar, pero aún se encuentra en fase de prueba y no está disponible para los clientes. O sea, esto quiere decir que esta antena está en el lugar, está instalada, pero aún no está disponible ni para los usuarios ni para nadie, porque solamente está en fase de prueba. Pero si buscamos, por ejemplo, las antenas Stock Island, se llama esta isla. Esta antena quiere decir que una empresa tiene disponibilidad para proveer el servicio 5G a cualquier persona que se conecte a esta zona. Esto quiere decir que cualquier persona que tenga un iPhone 12 o cualquier dispositivo móvil que tenga la capacidad de navegar en conexiones 5G va a poder utilizar esta antena. Si te fijas, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Estados Unidos, vas a ver que en Estados Unidos está repleto, está prácticamente repleto. O sea, según nos vamos acercando, los círculos negros nos está diciendo que dentro de esa área hay alrededor, por ejemplo, aquí hay 268 antenas, solamente en esta área de Chicago. Si, por ejemplo, nosotros entramos aquí al área de Chicago, vas a ver que se van desplegando los colores y vas a ver que estas son antenas que están disponibles, ¿ok? Estas son antenas que ya empresas están funcionando sin ningún inconveniente aquí. Pero si nosotros nos vamos acercando y nos vamos acercando más, vas a ver que estas antenas se distribuyen en esta zona. Lo que pasa es que según te vas acercando, por ejemplo, aquí me dice que hay una, pero si sigo navegando por cualquier parte de esta, vas a ver que hay mucho más antenas cerca de ahí. O es posible que hayan tres antenas en el mismo lugar que sean de empresas diferentes. Esto puede suceder también. Pero si te fijas, Estados Unidos está repleto de antenas para conexiones 5G. Y esto nos está diciendo a nosotros que hay bastante disponibilidad de conexiones 5G en Estados Unidos. Al igual que en Europa, por ejemplo, en el lugar donde más antenas yo vi es en Alemania. Si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, vas a ver que está completamente poblado de antenas. O sea, donde quiera que tú te muevas, en Alemania hay muchas antenas. Si nosotros seguimos buscando, vas a ver que aún en estos lugares, por ejemplo, en Alemania, que hay muchas antenas y mucha disponibilidad comercial para estas antenas, aún así hay lugares donde estas antenas se están instalando, por ejemplo, pero no están disponibles para el público. Pero hay otras antenas que en su defecto sí están instaladas, pero están en fase de prueba. Esto es muy fácil de utilizar lo que es esto. Por eso les decía, por ejemplo, mire, esto es como un pequeño lag que realmente no entiendo. O sea, por eso te digo que tienes que tener cuidado a la hora de tú estar navegando a través del celular. Es mucho más fácil hacerlo desde tu computador. Pero ¿por qué no lo vemos en Google Chrome también? Porque esto es una opción, también lo podemos ver en Google Chrome. Por ejemplo, Speed Test. Y vamos entonces, igual, nos sale el menú aquí en la parte de arriba. Vamos al menú y nos vamos a donde dice Ucla 5G Map. Ya aquí en el mapa va a ser prácticamente lo mismo, ¿ok? Es el mismo tipo de navegación. Vas a ver, te puedes hacer zoom sin ningún problema y irte a la ubicación que te interese. Esto automáticamente no te centra en tu ubicación, que sería bueno para que así no tengas que estar moviéndote en el mapa, buscando tu ubicación. Pero no sé, más adelante quizás lo puedan arreglar. Y como te digo, es mucho más fácil utilizar esta gran herramienta a través de la computadora porque nos permite movernos mucho más fácilmente. Espero de verdad que esta herramienta te haya ayudado bastante porque es una herramienta muy práctica a la hora de nosotros poder darnos cuenta de cuáles son esos lugares donde podemos tener internet 5G sin ningún inconveniente. No sé, si algún día tú dices, bueno, voy a viajar a un lugar y necesito saber si voy a tener conexión 5G disponible porque voy a navegar a altas velocidades, pues entonces con esta gran herramienta lo puedes hacer. Recuerda suscribirte al canal porque siempre voy publicando cosas bastante interesantes, temas que te van a ayudar en tu día a día, review de equipos, de cosas que muchas personas no dicen al respecto de esos equipos, pues entonces no te preocupes porque yo te voy a decir todas esas cosas. Ya sabes, suscríbete al canal y espero verte pronto.